¿Qué onda, pleba? Aquí andamos en un nuevo video de su copa al Betocha Aquí venimos a dejar una sala de la casa de nuestro copa al Betocha Porque la acaba de comprar Bueno, pleba, ahorita le sigo grabando cuando pasemos allá con los perros ¿Qué onda, pleba, papá? Ya venimos aquí A ver si nos encontramos los perros Ayer, a ver, cinco tiros, se está quemando agua allá, pleba Se está quemando algo Se está quemando algo, pleba Se está quemando, pleba Vamos con Ricardo a ver si se está quemando puro tiro, pleba Si no es la carnita asada, pleba, pues Si no es la carnita asada, se está quemando, pleba Bueno, pleba, pues como que andamos buscando el humo, pleba Allá se mira Pero no hay pasada, pleba, es una casa, pleba Si había, pero está muy chiquito, pues Aquí venimos ya, pleba Allá, allá hay un perro, un perro, un perro Calamos a la gran, pleba Y se dañé A ver, pero no se pudo porque giramos, pleba No, a ver si nos encontramos otra, pleba Ahí, ahí hay uno, ahí hay dos Y Dale, 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 dale Ahí está, pleba, para que sepa La gente guerrera es como es, pleba No más, hasta los perros no siguen la cura, pleba Bueno, pleba, esperen ahorita que lleguemos a la casa Para grabarle otro, para terminar el video Para terminarlo Y ya pues, para volver el domingo a hacer otro video de béisbol, pleba Ahí a pegarle, macanear la machine Pero ahora sí va a ser en un campo A ver, pleba Yo, pleba, pues ya venimos aquí llegando Donde dejamos el carro Porque nos pedimos prestado esto Para llevar la sala a la casa Y aquí vamos llegando, pleba Para que nos sigan y comparten Y le den like al video de su compa El Betoche, pleba Y se suscriban, pues A ver, pleba Que saca el video Hay fuerte, muchas pruebas ¡Sale! ¡Sobre! ¡Chao, chao!